¿Qué te da calor, amor? Bájenle un poquito, ¿no? ¿Te da calor? Ok, bájenle poquito, pobrecita, ok, no, vente aquí al frente, aquí no hay tanta calor, ok, a lo mejor están allá respirando por todos lados, alrededor tuyo, es que está así. ¿Cómo se llama? La esposa del huevo. Clara de huevo. El miércoles Argentina va a jugar con Polonia. Y en los finales, Polonia con México de nuevo. Lo bueno es que el partido de Polonia y México era 0-0. Bendito Dios, porque ustedes saben con quién vivo ahorita. Con dos polajas y bien bravas. Ay, no, mi madre es fanática, fanática, ¿no? Se está echando todos los partidos. No se va para abajo, no se va para abajo, sino se va para arriba, o sea, se sube para arriba. ¿Para qué entiendan? Se está subiendo para arriba, no se va para abajo. ¿Quieren ver otra vez? Esta, mira. Ya, no se caen. ¿Se proba abajo? No. Ella trae tacones, por eso. ¿Están bien, bien, bien largos tus tacones? No, es que es lo más pequeño. Pero tú sabes que los regalos grandes vienen en paquetes chiquitos. O los perfumes más poderosos llegan en frasquitos pequeños. No, fabuloso. ¿Por qué serían? Bien saben ustedes, casados, que el sexo es como la Coca-Cola en el matrimonio, ¿no? Sí. Comienza regular, después se pasa a like y luego al final termina con cero. Al final es, juntos como hermanos. Ahorita va a estar mucha gente huachicoleando la gasolina de nuevo, ¿no? Todo el mundo ahorita está cantando la canción. No. ¡Dame la gasolina! No. En esos colazos grandes. En Polonia ahorita hay colazos grandes para la gasolina. Y solo te puedes llenar medio tanque. Ya los voy a estar viendo. Viniendo a la iglesia en vacas. En burros. ¿No? ¿Tienen burros? No estoy hablando de tu viejo. Padre, ¿qué hago con mi viejo? Que no se le quiere quitar. Dale sal en su comida bendecida, exorcizada. Dale agua bendita, exorcizada. El problema es que ustedes prefieren aguas de calzón. Se ríen, pero es así. Las más que se ríen son las que más lo usan. Oh, sí. No. Esta mañana. No. Hombre, cuidado. No. Cuando te viene tu vieja ahí con el cafecito. Mi amor, tu café. Te lo preparé. Ja, ja, ja. Ja, ja. El problema no es que se toman una o dos cervezas. Porque los doctores hasta dicen que la cerveza te limpia los riñones. Pero ustedes no se las limpian, sino se las lavan. Las tienen bien lavadas. Y yo sé que van todos los hocicones diciendo el padre para el 20 de noviembre está pidiendo donaciones de cerveza. Van a tener vino. Van a tener vino. emborracharse, embriagarse. Porque eso te daña la salud emocional, mental. Pero los doctores dicen una o dos copas del vino te ayuda con el corazón que te fluya la sangre y todo eso. Bueno, vamos a ver.